Cuando escuches mi voz por teléfono, sabrás quién soy. Dos mundos perdidos se encontrarán de nuevo. La primavera florecerá en nuestro pecho, mostrando nuestro rostro en las hojas del libro que cuenta una historia que no acaba hoy. La primavera florecerá en nuestro pecho. La primavera florecerá en nuestro pecho. En nuestro pecho, en las hojas del libro que cuenta una historia que no acaba hoy. La primavera florecerá en nuestro pecho. 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 Sabrás quién soy. Cuando escuches mi voz por teléfono, sabrás quién soy. Sabrás quién soy. Dos mundos perdidos se encontrarán de nuevo. La primavera florecerá en nuestro pecho. Sabrás quién soy. Dos mundos perdidos se encontrarán de nuevo. Sabrás quién soy. Sabrás quién soy. Sabrás quién soy. Sabrás quién soy. Sabrás quién soy.